Oigan, y cambiando de tema, también Eleazar Gómez salió del reclusorio hace ocho meses tras estar acusado de algo serio, violencia. Declaró que quería retomar su carrera en la música, pero vean qué caos armó en su primer show en vivo, con tal de evitar a la prensa por si no tiene nada que ocultarlo. Eleazar Gómez, quien tiene libertad condicional por tres años luego de agredir físicamente a su exnovia, la modelo Tefi Valenzuela, reapareció ante la prensa en un evento al que acudió a cantar, pero su llegada desató un tremendo zafarrancho. Por acá, ahorita los debo, ahorita los debo. Pásenle, pásenle, ya te dejo con él. Unos minutitos, por favor. El actor se encerró durante casi una hora en una habitación para evitar a la prensa y salir directamente al escenario a cantar, pero al finalizar su participación, volvió a huir. Mientras Eleazar se escondía de nuevo, Sale el Sol entrevistó brevemente y en exclusiva a la mamá del actor. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo se siente ver a Eleazar cantando? Muy bien. ¿Cómo se siente justamente de que ya esté recuperado en el escenario lo que más le gusta? Bien, bien. ¿Ya emocionalmente la familia está bien? Sí, siempre ha estado bien. Fueron momentos difíciles, me imagino. Sí, pero ya. ¿Qué le dijo a Eleazar cuando lo vio, cuando regresó a casa? Sí, pues que lo amo. ¿Me voy adelante? De amor incondicional siempre. Gracias, bye. Minutos después y resguardado por dos elementos de seguridad, Eleazar Gómez abandonó el recinto por la puerta de atrás, pero de manera extraña volvió a ingresar al lugar por la entrada principal. Emocionalmente, ¿cómo estás, Eleazar? Eleazar, ¿porque lo quieres? Emocionalmente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás emocionalmente, Eleazar? ¿Cómo estás emocionalmente? ¿Cómo estás? ¿Mamila, justamente? Eleazar, por favor, deténme un momento. ¡No! 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 El reingreso del actor a la propiedad provocó de nuevo un monumental zafarrancho Aunque al final terminó por salir rápidamente, custodiado y subió a su camioneta Te ves muy mal Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol ¿Saben qué? Con base en estas imágenes se ve que no aprendió nada Se ve que no aprendió la lección, las terapias no le han servido Porque no hay humildad, no hay sencillez, no quiere reconocer sus errores Hizo el video de disculpas porque se lo exigieron las autoridades Fue a fuerza Pero aquí se nota que sigue siendo el mismo No hubo avance, no hubo cambio ¿Por qué no se pararía a dar alguna declaración? ¿Por qué no quiere hablar del tema? Si ya es un tema cerrado, si es un tema que ya se resolvió Quiere decir que sigue en lo mismo Y que es una realidad, no te puedes estar escondiendo Él estuvo en la cárcel por golpear a una mujer con la cual llegó a un acuerdo ¿Quiere seguirse dedicando a cantar? ¿Quiere seguir con su carrera profesional? Esta no es la manera Pero también es nuestra culpa por estar atrás de él De acuerdo, de acuerdo Que no se vale, ese trato no se vale Porque hay reporteras mujeres, señores Que esos que están resguardando, las estaban golpeando Oye, y empujando, viste ese señor que hacía así Entonces, dedícate a otra cosa Así solo huyen los delincuentes O sea, no hay otra manera, no estoy diciendo que lo sea Pero así huye alguien que tiene algo que esconder A ver, pero es que la culpa no es de él Es nuestra Como para qué Yo les voy a pedir a mis compañeros que cuando ven a Eleazar Gómez Se den la vuelta y se vayan No nos interesa Pero que de veras pongas el ejemplo Sí, de verdad Porque luego dices eso y luego ya lo tienes en tu programa de tele Vas a ver, Kaffi, que yo a ese señor A menos que venga a pedirme que lo entreviste Es más, no me interesa entrevistar Es que mira, todavía si saliera y te dijera esta famosa frase Que hizo Edith González Sin comentarios Sin comentarios Si quieres con una actitud altiva Porque es la actitud que ha traído últimamente Si quieres así Pero no a golpes Pero no de esa manera Te estás presentando en un lugar público Estás, que es que cantando Porque si te quieres dedicar a cantar Mejor haz una gira con Gabriel Soto Te invito, Idea Millonaria Es vergonzoso lo que hizo Ni siquiera se preparó También para eso Es con Gabriel Soto Me hiciste recordar cómo cantaba Por eso Hay varios más que se pueden sumar No, o sea Ni siquiera se preparó para esta presentación que hizo Entonces todo mal con Eleazar Y se puede hacer muy fácil Te paras y dicen Chicos, de ese capítulo tan desagradable Que viví en mi vida No quiero hablar más Fue penoso Pero bueno, ya lo superé Pero sí quiero hablar de mi carrera Aunque no Quiero retomarla Le voy a echar mano de alguien profesional Como el hijo de Víctor Gordoa O Marat Rodríguez Para lo que le llaman los expertos El control de daños Sí Exactamente Hay que resarcir la imagen de este muchacho Yo creo que si le interesa Seguir en este negocio Y luego Su pobre mamá O sea Él sí se larga Y deja a la mamá Para que le pregunte Dice que lo vio muy bien Sí, pero Mala actitud Es que es su mamá O sea, obviamente Pero para retomar tu carrera Se necesita inteligencia Y aquí Sí, sí Lo único que demuestra Es muy mala actitud Total Entonces sí que De niño fue pesadín Sí Pero bueno Es que Llegó también rápido Lo único que demuestra